Y tu, y tu, dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú 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 Dime lo que bailas Haga el baile de Pancho Lía Connaissez-vous l'histoire Du loupard amoureux Qui chantait dans un bar Un cha-cha-la-courreux Ganta, rilipoia, ganta Bandolero, amigo Yeah, yeah A vos sombreros Como un caballero Qui prépare sa révolution Baila, chico, baila Tu loupard amoureux Tu loupard amoureux Les señoritas Yeah, yeah Comme un Hidalgo Un accord de guitare Un verre de tequila La fiesta Arriba, villa Arriba, pancha, villa Arriba Arriba